...tanto como nos ha gustado de nosotros el resultado. Chicos, pues platíquenos de esta manuja, que realmente yo creo que lo regreso, ya la querían, hay muchos fanáticos del plan, muchos fanáticos del amor, porque es un regreso también, estás regresando por la puerta grande, cabrón, con el... Pues sí, tengo muy buenos amigos y la verdad es que yo tenía pensado regresar con algo que llamara la atención, con algo que los hiciera vibrar, que naciera del corazón y cuando nos propone este proyecto, ya yo dije, claro que sí, por supuesto que lo tenemos que hacer y además, estábamos platicando, todo el mundo espera que si es una fusión de la morocha con el plan, sea una cumbia, un cumbión sabroso y tras que lo sorprendimos con una tejana. La verdad es que es un género que nos gusta mucho, que además sentimos que está como renaciendo y que hay un movimiento de muchas personas que nos gusta y nos encanta el tejano, además, bueno, el aplauso grande para los ganadores del Grammy, por supuesto, en la música tejana. Entonces, estaría mal yo de no aprovechar que tengo a los mejores intérpretes y músicos de la música tejana en México y pues no compartir con ellos este género, pues estaría yo muy mal, así que gracias amigo. No, hombre, al contrario, la verdad que de nuestra parte estábamos como pensando cuál iba a ser el siguiente paso para nosotros después de nuestro álbum que salió ganador del Grammy que se llama Padre Pista Volumen 2, que fue este compilado de un homenaje a los artistas y canciones que nos formaron, nos formaron de cierta manera. Entonces, sí queríamos como regresar con algo nuevo, algo inédito. Entonces, en esa búsqueda de canciones nos topamos con esta bonita canción nueva de César Morquecho que ahorita se la vamos a presentar, anda por ahí el autor de esta canción. A que te conozca la prensa de Monterrey, que se porta muy bien con los artistas emergentes y dan el espacio que se merece a la gente talentosa. La prensa que nos hace favor de acompañarnos son, yo en lo personal me siento siempre agradecido con ellos porque nos dan espacios para presentar sus proyectos. César Morquecho, directamente desde Piedras Negras, ¿verdad hermano? Piedras Negras, Coahuila. Es uno de los nuevos talentos, valores que hay en la composición en México. Ya tiene algunas grabaciones con algunas agrupaciones. Estábamos en esta búsqueda de temas y me muestra esta canción. Yo le había solicitado algo que podíamos hacer al dueto con alguna chava. Dije, a ver, ¿qué podemos hacer como para algo que no hayamos hecho con el plan? Entonces, me manda opciones, me manda esta canción. Y cuando empezamos a rebotar en el estudio, dijimos, ¿sabes qué? Esta rola tiene que cantarla caro con nosotros. Entonces, esa fue la, como inicia esta aventura. Porque ya lo habíamos platicado, Caro y yo, desde que cuando empezamos a trabajar en Canito Azucarado, en todos esos temas que fue 2013, 2014, que levanta la mano. Habíamos platicado esta idea de hacer una canción juntos. Pero bueno, siempre ya saben, trabajo, agenda, lo que sea. O de repente vas dejando los proyectos en el cajón. Pero cuando yo dije esta canción, dije, yo creo que es el momento ideal. Además, yo que conozco bien a Caro e Isaías y a toda su agrupación, yo también sentí que era un buen momento para hacerlo. Entonces, fue que nos animamos a hacer esta grabación. Yo creo que definitivamente sí es un momento distinto para nosotros que somos artistas de otra generación. Y también, de repente, ver cómo ahora está sucediendo la pandemia. Dentro de las cosas que trajo, es que aceleró muchos procesos que se veía que iban a pasar en el futuro. Sí se veía que el CIDI iba a desaparecer, que las redes sociales iban a tomar más importancia, que las plataformas digitales iban a ganar como más espacios entre el público. Pero no sabíamos que tan pronto, ¿no? La pandemia vino a acelerar esto. Entonces, sí, nosotros lo que entendemos y comprendemos es que tenemos que estar activos simplemente, ¿no? Al final del día, al parecer, todo el mundo tiene respuestas y conocimiento de la industria y del marketing. Pero la única realidad es que tienes que seguir haciendo canciones. Es la única. O sea, por más apuestas, por más esto, por más lo otro, lo único que no le gana o lo único que siempre lleva a mano es hacer música, inspirados, hacer música con el corazón. Y más como artistas independientes tenemos esa libertad, ¿no? Y yo creo que sí. Obviamente hemos tenido experiencias con izqueras que en su momento se trabajó bien, se trabajó a gusto. Y esto creo que, no sé si hablar por caro en ese sentido, pero no salimos mal de ninguna compañía. En ese momento los tiempos se fueron acomodando. Y en este momento sí teníamos que decidir nosotros seguir proponiendo. Y se nos hizo bien padre que hoy que es un momento en donde aparentemente hay tendencias. La verdad es que toda la música está sonando de todos los tiempos, de todos los géneros. O sea, hoy pega un reggaetón y un orteño y una banda y un cierreño. Y hay artistas que hacen música como tipo de los 50, 60, 70. O sea, todo. Tú escuchas a Dua Lipa y a Mon Laferte y escuchas a Bruno Marsi que todos están haciendo cosas como de los 70, 80. Pero también artistas nuevos. Entonces, realmente ya no hay una tendencia a seguir. Entonces, yo creo que eso es bien padre porque nos da la libertad de experimentar, retomar sonidos. Que fue lo que hicimos con esta canción, Tenecito Cerquita. Que sí, queríamos que tuviera nuestra esencia norteña. Pero tiene un sonido Tex-Mex en el coro que te remonta a esos éxitos de los 90. A esos retos noventeros en el Tejano. Y es lo que estábamos buscando, ¿no? Como tratar de volver a traer a las nuevas generaciones este sonido, ¿no? Entonces, se nos hizo bien interesante que en la voz de Caro pudiéramos obtener esa potencia en el coro. Ese brillo que necesitábamos para esta canción. Y nos sentimos muy contentos, de verdad, del resultado que se efectuó con esta rola. Muchas personas te llegaron a comparar con la Nueva Celina. Tú eras la Nueva Celina y tú venías a ocupar ese lugar. Hoy estás rodeada del ganador, los ganadores del Tejano. ¿Crees que, como usted dice, los tiempos de Dios son perfectos en cuanto a este camino? Definitivamente los tiempos de Dios son perfectos hoy y siempre. Pero te agradezco mucho la comparación porque me estás comparando con la más top, ¿no? Con la reina del Tex-Mex y que no nada más hizo Tex-Mex, sino que ella rompió todas las barreras. Hizo cumbia, hizo mariachi, sobre todo. Así que es una gran exponente. Pero sí yo desde un principio, cuando empezamos la carrera, lo platicábamos con el primer productor con quien trabajamos, que fue Juan Carlos López y con la disquera en aquel entonces era Diza. Decía, yo quiero que cuando tú pongas play a cualquier canción de La Morocha, sea o no éxito, tú sepas que es La Morocha. O sea, quiero un sonido único. Y aunque Selena y yo teníamos en común que teníamos un problema renal, o sea, estamos renalgonas, pues no somos la misma. Entonces yo la respeto muchísimo y la verdad es que ojalá que pueda ser tantito como ella. Es una de mis ídolos. Yo creo que es bien sabido que me encanta cantar sus canciones. Pero espero yo poder hacer una carrera con mi propio nombre, con mi propia inspiración, con poder aportar mi arte. Y tengo mucho que dar, estoy muy contenta. Hoy, como lo decía Yayo, tomando un poquito tu pregunta, es, estamos en un momento de libertad, en donde también ya no hay tanto recelo entre disqueras y entre géneros, entre artistas, donde hoy por hoy podemos compartir los músicos, podemos unirnos. Y el ganador de todo aquí siempre es el público, que puede tener fusiones, tanto de ritmo como de artistas. Y eso es maravilloso. Puedes escuchar a una Yuri cantando norteño, que la acabo de ver padrísimo, o una chica pop cantando con un cumbia. Y bueno, pues aquí estamos nosotros también, revueltos y felices. Sí, la verdad es que este es un gran comienzo, es una apertura, una nueva etapa de mi carrera. Estoy muy contenta porque regreso después de siete años de no grabar en un estudio. Había estado haciendo algunas cosas, muy divertido con amigos y haciendo algunos proyectos. Nunca paró Morocha, Morocha, pues como ustedes saben, siempre he estado en las carteleras, en los bailes. Se nos atraviesa la pandemia, sin embargo, seguimos siempre haciendo música. Hoy, pues vuelvo a los estudios de la mano de mi productor, Jair Alcalá, que además, bueno, hemos trabajado, como ya lo mencionó, en varios éxitos. Los cariñitos azucarados, todo mi corazón, que levante la mano y demás. Y entonces, bueno, sí, este es el principio. Viene primero este maravilloso featuring, que estamos muy contentos, pero después vienen otros temas con otras colaboraciones, con otros artistas también, hombres y mujeres, pero además viene mucha música nueva con sonidos diferentes. Hoy, no le tenemos miedo a explorar los sonidos, así que esperen mucho baile para este 2022. O sea, que para poder entender un poco, ¿qué hay que hacer este productor en esta nueva pateta? ¿Después en este presentado? Espero que no me cancele. Hemos estado ya trabajando, de hecho, sí es el comienzo esto de esta nueva etapa. Yo le dije a Karol, la nueva temporada de La Morocha. Me siento yo muy contento, bueno, además de la amistad, de que yo me haya considerado como productor, porque soy un artista que disfruto mucho escuchar. Y a mí me gusta sumarme a proyectos que me motivan artísticamente y nos lo hemos estado pasando muy bien en el estudio, porque sí, este es el comienzo y ya estamos ya trabajando en las próximas novedades. Va a tener no sé por cuánto tiempo, porque bueno, eso solo el tiempo lo dirá, no sabemos, somos dueños del futuro, pero al menos tenemos toda la intención de hacerlo. Yo se los comenté hace, ¿hace cuánto? ¿Dónde está ella? No sé, hace como dos, tres años que estábamos en Boston. Se los platicaba, se los comentaba a ella que yo sentía que había mucho potencial musical aún que explotar con La Morocha. Y sí queremos que este sea el comienzo. Obviamente estamos muy entusiasmados y queremos darle la atención y el trato que se merece de un tema inédito como este, por respeto no solamente al compositor, sino por respeto a nuestras carreras, por respeto a nuestro público que nos ha aguantado tanto tiempo y que siempre está pendiente. Nos gusta como cuando les traemos algo, pues bueno, sí, o sea, mostrarlo bien y que les llegue a los más lugares que se pueda, ¿no? Pero sí lo habíamos platicado, que este es el, como ese comienzo de algo que todavía está en proceso y que aunque Carlos ya nos ha entregado muchas canciones y muchos éxitos, aún hay mucho que explotar, ¿no? Hay mucho que hacer. No, yo creo que sí hay cierto grado de responsabilidad en el sentido de mantener el estándar de calidad de lo que escuchas. La parte artística no la podemos controlar porque la inspiración llega o no llega, a veces que conectas una rola y a veces que no la conectas y punto, o sea, ahí no podemos como manejarlo, pero lo que está en nuestras manos sí es tratar de rodearnos de la gente más talentosa, de poner nuestro mejor empeño, eso sí está en nuestras manos y tratamos de hacerlo con cada grabación. Y ahora sí, como comentas, con las últimas, las nominaciones, después del Grammy con Alejandro Fernández y ahora con el plan sí te trae este nuevo compromiso, pero lo asumimos con mucho gusto porque de cierta manera es algo que siempre buscamos todos, tú lo buscas en tu trabajo, lo buscamos todos en tu trabajo, es excelencia, ¿no? O sea, ese tipo de cosas obviamente que nos motiva a seguirlo haciendo y sobre todo eso, o sea, que nos motiva a seguir haciendo música porque nuestra ideología siempre ha sido hacerla de corazón más allá de los premios o los resultados comerciales que dependen de muchas variables, muchos factores, tratamos de involucrarnos en proyectos que nos vibran, ¿no? Entonces, este no es la excepción y vamos con ese compromiso cada vez más fuerte. Claro, ¿qué diferencia hay entre la chica que hizo esta carrera grabando covers de Gilda a la cantante que ahora se mide en un ritmo de X-Mex donde hubo otra reina? ¿Te has comprometido con canciones que grabaron reinas de sus países, de industrias, que movían a millones de personas? ¿Qué representó para ti en aquella época de grabar covers de Gilda y ahora meterte en el texano clásico que hace mucho lo que decía? Bueno, pues como verás me gusta lo bueno. Entonces, cuando yo conocí a Gilda hace ya un montón de años que fue por algunos amigos argentinos que emigraron a Monterrey específicamente, nos rodeamos de mucho talento, hubo una crisis en los noventas a finales en donde Argentina, bueno, sufrió mucho y muchos argentinos vinieron para acá. Entonces, nos hicimos de muchos amigos argentinos. Me presentan a Gilda y me decían, tienes que cantar eso, tienes que cantarla. Entonces, empecé a estudiarla, a escucharla, me fascinó. Yo creo que tenía una personalidad, o tenía más bien una personalidad encantadora y una música buenísima y dije, quiero que en México la conozcan y bueno, fue a través de mí, a través del trabajo que hicimos que pues llegó a todas partes y no solamente a México, llegó a Centro y Sudamérica al grado que también Tito Jiménez, el esposo de Gilda, nos contactó y nos pasó más temas para grabar. Es por eso que después en el segundo álbum volvimos a grabar un tema de Gilda que él nos prestó y pues bueno, estamos fascinados. Ahora cuando Tejano, pues estamos tratando de abrir puertas, no nada más en el lado comercial, sino abriendo corazones, expandiéndonos un poquito más, creciendo y como te decía, quitarnos el miedo y explorar todo el potencial que tenemos como agrupación, como la voz también y es muy divertido, yo creo que es la música un lenguaje universal y aprovechando el momento que como dice Yayo hoy, lo que estamos viendo a través de las plataformas digitales es que está muy revelador porque tú puedes ver quién te escuchó y qué escucha ese usuario, entonces tú puedes ver que el mismo usuario está escuchando colombiano y está escuchando pop y está escuchando mariachi y está escuchando tejano y es maravilloso, antes era como muy peleado, yo soy rockero y yo soy tejano y yo soy norteín y se acabó, entonces hoy hay una diversidad maravillosa que tenemos que aprovechar y divertirnos mucho y proponiendo, por eso también queríamos hacer un tema original, regalarles eso a toda la gente, hemos hecho covers en algún punto y he tratado de hacer covers no tan sonados para regresarlos aquí y estuve haciendo un proyecto también de covers muy divertido, pero queríamos proponer ir más allá y regalarles ese, nuestro talento en la máxima expresión a todo el público que creo que se lo merece y necesitamos música nueva. A ti. El género masculino sí se enojan, no la verdad es que no, creo que la música es preciosa en todo, yo en mis presentaciones he cantado mariachi, he cantado pop, he cantado, bueno, cumbia no se diga y por supuesto, mira, ahí está, ahí está, quién será esta zona, y por supuesto también pues ahora lo tejano, entonces me encanta lo que no he cantado, es ópera, pero pues por qué no, verdad, o la cumbia con ópera, sí, fíjate que eso sería bueno. No, la verdad lo que, es algo que habíamos estado platicando ahora con esto de que estamos retomando el rumbo musical de la morocha, es algo que hemos estado platicando, le digo que teniendo la capacidad que tiene vocal y los elementos musicales, a lo mejor ellos no lo van a decir por humildad, pero la morocha tiene grandes músicos, la banda tiene grandes músicos, Isaías, todo el maestro en la extensión de la palabra, en el bajo, tienen grandes ejecutantes que a mí de repente me parece, y esto lo hemos platicado, que tienen toda la posibilidad de abrirse a más cosas, o sea, la cumbia nos encanta, yo también soy cumbia de corazón, pero creo que ellos además tienen suficiente talento para intentar explorar lo que quieran, y eso es una de las primeras con las que comenzamos este proyecto, y por eso se decidió que fuera algo que no se había escuchado, yo ya había escuchado a Caro cantar, cantamos en Catejana, allá como por el 2003, cuando tocábamos en Los Rieles, que éramos músicos de bares, y tocábamos exclusivamente covers, yo la escuché cantar lo tejano, y yo sabía que si alguien podía hacerlo con toda la mano, era ella aquí en Monterrey, y entonces nos sentimos halagados de poder presentar este material, y que se presten ellos también a esta apertura, porque sí, aunque hoy en día todo es muy abierto, a parecer los mismos grupos son los que de repente se cierran o se ponen frenos, yo creo que muchas veces el mismo artista siente que puede perder seguidores, o que la atención, o que su base de fans va a cambiar, yo creo que una canción buena siempre va a encontrar el espacio en el corazón de las personas, y mientras esté interpretada con compromiso, con cariño, con intención, eso es lo que importa, ya el género es lo de menos. Bueno, nosotros estamos preparando un álbum en vivo, ya lo grabamos el año pasado, hemos estado postergando nuestro proyecto en vivo, como que siempre se nos cebaban, yo no sé por qué, intentamos grabar algunos conciertos en vivo, y por alguna razón se cancelaban los lanzamientos. Uno primero que lo anunciaban mucho en su tiempo y luego nunca salió, fue uno que hicimos en el metro de la estación Gautemo, allá como por 2013, 14, fue un evento bien padre, que fue mucha gente y se grabó, y al final ya se perdió en archivos, no estaba todo el material, luego hubo cambio de integrantes y ya no se puede lanzar. Entonces, luego en el 2018 teníamos la intención de volverlo a hacer, y luego también hubo un par de cambios de integrantes justo para lanzarse, entonces pues ya, por problemas de uso de imagen no se pudo hacer. Ahora sí nos encargamos de que la gente que participaba en el concierto, que no tuviera ningún inconveniente en estar ahí presente, entonces si todo sale bien, vamos a lanzarlo ya pronto, este álbum en vivo, porque además tenemos muchas colaboraciones más que estamos por lanzar, hay un tema que viene con el maestro Miguel Luna, que se llama Por la calle de la amargura, que es una cumbia impresionante. Ahora, ahí al revés con Miguel, él todo su rollo cantautor, pop, bla, 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 y nosotros matamos a una cumbia con él, como que siempre estamos nosotros buscando esa parte, entonces tenemos varias colaboraciones que vamos a lanzar este año, una canción con los Ramones de Nuevo León, y canciones inéditas que están ahí como a la espera de lanzarse, pero hoy por hoy estamos como enfocados en que este Tenecito Cerquita es como también un nuevo comienzo para nosotros, porque después de los últimos dos años de estar haciendo estos álbumes de covers, que fue para la pista 1 y para la pista 2, queríamos también regresar con algo inédito, también de alguna manera nosotros son regresos porque desde 2017, 2018, nos sacamos algo inédito, que fue el disco 7, que fue nuestra primera nominación en Latin Grammy, entonces ya teníamos ganas, entonces eso, justo estamos como con ese sencillo comprometido, o sea que también es una canción donde suena el plan, donde suena la morocha, en donde estamos compartiendo de alguna manera el lanzamiento, y sí queremos seguir, como en ese tenor de seguir lanzando música de manera más continua, porque la verdad ya esos tiempos cuando éramos más hippies y dejábamos cuatro años sin grabar, o tres años sin grabar, ya no puede suceder, porque por si no te quedas obsoleto y en el olvido. Oye y además yo quiero resaltar algo bien importante, porque me había preguntado un seguidor, me dice, oye qué padre que cantaste con el plan, le digo, no, estamos tocando los dos grupos, estamos mezclados los músicos de morocha y los músicos del plan en la canción, de hecho en el bajo es mi esposo, y bueno, los metales están compartidos, tenemos muchísimo talento entre los dos grupos, así que lo quisimos aprovechar y pudimos sacarle el mejor sonido a los dos. Y está plasmado en el video, que es la intención de invitarlos hoy en día, porque queríamos como ver en escena todos los elementos, ¿cuántos somos? Un 20. Y de hecho bueno, también quiero aprovechar para presentarles al director del video, el maestro Diego Flores, darles un fuerte aplauso. Ya sabes. Que además, ese día que grabamos como dato, que lo grabamos aquí, un aplauso también para la gente de Urban Food Talk Park, que está bien padre el lugar, cuando puedan venir entre semana, bueno, de lunes a domingo, de martes a domingo, comida deliciosa. No estás de influencer, ¿verdad? Soy influencer, ¿y qué? No, la verdad es que está bien bonito, pueden venir a cenar, hay mucha comida, y apoyamos al negocio local que hace falta, hay que ayudar a reactivar, está muy padre porque está al aire libre, pueden venir con toda la familia, etcétera. Hola, Diego Flores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, mi nombre es Diego Flores, y Antonio Flores publicista, y pues bueno, una vez más colaborando con Indep Music, con Yair, gracias Yair, gracias claro por la libertad creativa de dejarnos trabajar, ya venimos colaborando varios clips atrás con el plan, con Indep Music, y pues bueno, felices de poder mostrar hoy el esfuerzo, el frío que estuvo ese día muy fuerte, juntar a 20 talentos en un escenario, pues la verdad fue un reto, se logró, y pues bueno, esperemos les guste ahí el resultado, y pues les doy la palabra a Yair para que, pues si quieren lo presenten. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. No, deja tu esfuerzo para pagarles a todos. Eso es una de las intenciones más importantes que tenemos, porque bueno, estamos también, de cierta manera, esto es la presentación del video, de la, vamos a decir, de la reactivación de la morocha discográficamente, exclusivamente, pero también que se unen las filas de Indep Music, y que vamos a estar trabajando juntos, y estamos preparando un show en Mancuerna, eso sí se está preparando, sí estamos ya aterrizando, porque realmente cuando nos metimos a grabar, sentimos bastante química, y sentimos que las voces, igual ustedes ya tengan su mejor opinión, pues sentimos que hace un match muy padre, se oye su estilo, se oye mi estilo, se oye el estilo de la morocha, se oye el estilo del plan, se oye toda la banda, y dijimos, estaría muy interesante poderlo poner en un escenario, ponerlo en una gira, poderlo ponerlo en un concierto, y que la gente pueda vibrar eso, y eso es una de las intenciones, ojalá que ya la pandemia por fin parece que está cediendo, y ojalá que así sea, que nos permita llevarlo a cabo, porque hay muchas canciones más, que sentimos que podemos cantar juntos, y que queremos cantarlas juntos. ¡Cállate! Yo creo que antes, yo creo que antes, porque no, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que… Ya tenemos el nombre de la gira, que ahorita se lo vamos a compartir, porque es muy interesante, que la gente votó, y bueno, estábamos viendo cómo podría llamarse una gira, si fue el plan, la morocha, la morocha, el plan, y pues la gente estuvo votando, ¿verdad? ¿Cómo quedó? La gente votó por la planocha tour. Planocha tour, la planocha, entonces si a ustedes les gusta la planocha, y si nos apoyan, pues encantados. Bueno, la cosa es que no sabemos cómo se va a llamar el tour, pero sí lo que les podemos decir, es que va a estar muy divertido, y muy interesante, porque no va a ser aquel concierto, en donde abre una agrupación, y luego cierra el otro, ¿no? Al contrario, vamos a estar juntos, como tipo, Plancy, Pandora, Manito, tipo así bien padre, como Emanuel y Mijares, que cantan uno, canciones del otro, y que interactúan, y que pues los 20 músicos, en alguna canción uno, en otros otros, va a ser un reto muy grande, pero creo que todos nos vamos a divertir muchísimo, y van a escuchar de repente a Morocha, cantando canciones del plan, y viceversa, y va a estar muy bueno, y además algunos temas, que como dice Yayo, tenemos como ganas de cantarlas juntos, algún bolero ranchero, porque no, alguna cosa así que a todos nos haga vibrar, y va a ser una gira, de verdad, muy, y muy linda, si es, muchísimas gracias, pues no sé si, si estamos todos, muy talentoso, Morquecho y muy talentoso, los chicos del plan, así como mis muchachos, que siempre los estoy aplaudiendo, porque les gustan los retos, y la verdad es que siempre sacan el mejor sonido, en las presentaciones, tenemos un goce enorme, y eso es lo que siento yo, para mí es una gozadera tremenda, poder incursionar en este género, que quiero y respeto mucho, y que espero yo poder ir a muchas partes, con estas canciones, y que yo creo que será la primera de muchas, porque ya me gustó, ya me gustó, y la verdad es que lo he gozado mucho todo el proceso, estoy gozando de este lanzamiento, y ojalá que a ustedes les guste mucho, y que como dice Yayo, que nos recordemos cuando íbamos al rodeo, de medianoche, cuando íbamos al Far West, cuando estábamos en los bailes, en la CQ, yo los veía a ustedes, yo en kinder, yo los veía a ustedes en los bailes, a bolo, pero la verdad es que viva el amor, recordar el amor, recordar los buenos tiempos, a veces hay amor, a veces desamor, pero siempre con la música, adornando todo, así que para mí representa mucho, 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 y que yo haya lanzado, o relanzado mi carrera con este género, imagínate lo grande que es. Bueno, pues entonces, digo, si estamos ya todos ok, queremos presentarles este visual, yo no lo he visto, yo también quiero ver en pantalla grande, ahorita lo va, como vamos a ir para allá, pero este, este es el visual de Tenecito Cerquita, autoría de César Morquecho, la Morocha, y el plan, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos acompañado, y esperemos que lo disfruten, y que se sigan bien. Gracias.